Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Juanca y bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, hoy voy a dar unos consejos que a lo largo de mi pequeña travesía en Twitch y YouTube me he dado cuenta. Como ven en el título del video, hoy les daré unos ciertos consejitos que me han ayudado a mí en mi camino hacia el streamer. Así que sin más preámbulos, comencemos. El primer consejo que te daré es no te volverás viral porque sí, así que no lo esperes. Si tú quieres volverte viral, trabaja en hacer un contenido que sea viral. Un contenido en el que tú sepas que la gente sí le va a gustar. No que sea un clip de tu stream en el que estés tú mirando la pantalla y que solo te vean a ti jugando una partida. Recuerda que las cosas han cambiado y ya las personas no solamente van a Twitch a ver a personas jugando. El segundo consejo es no corras antes de gatear. ¿A qué te refieres con no correr antes de gatear? No entiendo. Ok, me refiero a lo monetario. Si tú no tienes dinero para hacer algo, no gastes de donde no tienes para brindar una calidad que no vas a poder seguir. Empieza poco a poco. Lleva la calidad que tú puedes dar sin que este afecte tu bolsillo. Pero no te enfoques en gastar dinero. Muchas personas gastan muchísimo dinero en equipo. Que sea cámaras, monitores, micrófonos, ring lights. Y al final se dan cuenta de que simplemente esto no le gusta. Entonces yo te recomiendo que en el caso de que ok, me quiero comprar un stream deck. Mejor utiliza un celular viejo que no tengas o tu propio celular y descarga una aplicación que te ayudará a hacer prácticamente el mismo trabajo que te ayudará un stream deck. Número 3. La iluminación es más importante que tu cámara. Muchas personas creen que comprarse una DSLR es la solución a todos los problemas de la calidad del video. Y no es así. Ejemplo, este video llegó a ustedes y fue grabado con mi celular. Así que no se enfoquen en simplemente comprar una cámara carísima. Si no van a tener la suficiente iluminación para hacerlo. Esta es la misma cámara que está grabando sin luz. Y esta es la misma cámara con iluminación. Así que mejor que invertirlo en una cámara, inviértelo en luces. Puedes comprarte un aro de luz. Puedes comprarte luces de ambientación. Para que así tu video se vea un poco mejor. Ya que una cámara no es lo único que tú necesitas para verte bien. El cuarto consejo que te daré es uno de los que más me han ayudado y de lo que más los streamers hablan. Y es, habla con tu chat. Tu chat está ahí por ti, no por el juego. Así que siempre trata de narrarles. Si no hay nadie, no importa. Porque recuerda que las personas entran por 10 segundos a tus streams. Y si te ven así, se van a ir porque se van a aburrir. Así que recuerda que solo tienes 10 segundos para poder atraerlos. El quinto consejo es uno de los que más me han ayudado. Y es, no te lleves de los views. Los views no son lo que dicen si tu stream es bueno o no. El 90% de los streamers se sienten mal cuando ven que tienen de 0 a 3 viewers. Y dicen, wow, yo quisiera tener muchos más. Wow, 3 no es nada. Yo al contrario, yo lo veo como que hay 3 personas en mi stream gastando su tiempo viendo mi contenido. Así que yo trato de que esas 3 personas que estén ahí disfruten el máximo. ¿Por qué? Porque una de esas personas puede atraer a otra. Y esa puede atraer a otra. Y así que tú comienzas a crecer. El sexto consejo es utiliza las herramientas de Twitch. Ellas son tus aliados. Así que úsalas. Usa los puntos del canal y usa las predicciones también. Lo primero que yo veo cuando voy a un canal son los puntos del canal que tiene. Aunque no los vaya a usar. Pero es una manera de tú saber que de verdad quieren hacer que su usuario interactúe con el stream. Muchas veces vas a estar ocupado en el stream haciendo una jugada o haciendo cualquier cosa. Y tu chat se va a poner a hablar con tu mismo chat. Y así pueden interactuar entre ellos. Y dependiendo de lo que tú tengas, también pueden interactuar ellos mismos en la pantalla. Si quieres saber cómo poner tus puntos del canal más interactivos. Aquí te dejo un videíto en el cual te enseña cómo volver tus puntos del canal más interactivos. La séptima va de la mano con la sexta y es usa las predicciones en Twitch. A las personas recuerda que les gusta tener la razón. Y por eso, cada vez que hagas una predicción, querrán ser el que gane. Y demostrar a los demás que tienen la razón. Si estás jugando a un shooter, pones una predicción de eliminaré a más de 5. ¿Sí o no? Y a la persona le dicen que sí. Cuando tú elimines a más de 5, esas personas se sentirán bien. Entonces eso hará que se interactúen más aún en tu stream. Bien, el octavo consejo es no te compares con los grandes. Recuerda que antes había una logística totalmente diferente. Así que cuando ellos te dicen a ti, sé consistente y sube 5 videos a la semana o tal cosa o tal cosa. No, ya eso no es lo mismo. Debes de llevarte de los pequeños streamers que están logrando el éxito. En esos que tienes que fijarte. No en los grandes. Los grandes ya están allá. Fíjate en los que están en el camino que tú quieres seguir. El noveno consejo es utiliza Tik Tok. Sí, lo sé. Tú podrás decir, ¿cómo que Tik Tok? Esa aplicación de baile. No, Tik Tok va más allá de eso. Recuerda que Tik Tok tiene un logaritmo el cual se basa en las cosas que te gustan a ti. Una vez que tú cubres el contenido. Una vez que tú veas los videos que tú quieres, que te interesan. Tik Tok solamente te dará videos que a ti te interesen. Así que si ves mucho contenido de streamers, de tecnología, de entretenimiento. Eso es lo que te va a aparecer. Eso es lo que yo uso para enterarme de las cosas nuevas que puedo hacer en los stream. Y así tener una mayor interacción con el público. Y ya amigos, el décimo consejo que les doy es. Esto es de manera personal. Si van a streamear, traten de no jugar shooters. Porque dirán, pero hay muchos jugadores de streamers que son muy buenos. Si juegan shooters y la gente los ve. Sí, pero ellos ya tienen su público. Tú no tienes su público. ¿Qué pasa? Una vez que tú estás jugando. Los shooters ameritan el 100% de tu capacidad. Los shooters utilizan el 100% de tu enfoque. Eso le restará importancia al chat. Entonces recuerda, otra vez. El chat está ahí por ti. El chat quiere verte a ti. El chat quiere que tú hables con ellos. Que tú le digas lo que vas a hacer. Normalmente, los shooters, por lo menos yo, cuando estoy jugando shooters, no me enfoco en el chat. Y eso hace que se vayan rápido, que se aburran, que se desanimen. Si tú tienes la dicha de que puedes hablar con el chat mientras estás jugando una partida de shooter. Entonces, bueno, está bien. Qué bueno que puedas hacerlo. Pero, si estás comenzando y quieres que tus viewers sí se queden contigo, te recomiendo que no streames juegos de shooter. O si lo vas a hacer, te rates de que esté a 50-50 tu enfoque. 50 en el chat y 50 en el juego. Y el bonus, crea contenido. Y no solamente hablo en YouTube, Instagram, TikTok. Claro, tienes que crear en plataformas fuera de Twitch para que tú puedas crecer en Twitch. Pero, cuando estés en directo, crea contenido. No solamente vayas a jugar. Crea contenido. Crea contenido. Que cuando la gente vaya, sea como un programa de televisión. Que las personas no solamente vayan a tu canal a verte jugar. No. Ponlos a hacer algo interactivo. Pon los puntos del canal. Pon muchas predicciones. Pon comandos. Si tú quieres, aquí está otro video mío para que sepas utilizar Trigger Fire. Que eso a las personas les va a encantar. Que ellos puedan poner su nombre y aparezca una video alerta de ellos. Haz que ellos, cuando lleguen a tu canal, se diviertan. No simplemente estén ahí sentados. Sino que ellos sean parte del canal. Y créeme que eso le dará un giro muy grande a tu canal. Y nada, señores. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video hasta aquí. Espero que estos consejos te hayan ayudado. A mí me han ayudado bastante. Recuerda que cualquier consejo que te den, lo que más va a importar es lo que a ti te guste. Lo que tú quieras hacer. Así que si tú no quieres llevarte mis consejos, no te lleves. No es nada. A mí me funcionan. A ti te puede funcionar otra cosa totalmente diferente. Es normal. Pero simplemente recuerda que cuando se quiere, se puede. Y nada, señores. Gracias por ver el video hasta aquí. Mi nombre es Juanca. Recuerden que hago este directo todos los martes, jueves y domingos por Twitch. También en la descripción les dejo el link en mi Discord. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme. Con gusto les ayudaré en lo que quieran. Síganme en mis otras redes sociales que van a aparecer por aquí. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.